Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo santos laguna tendrá un cuarto elemento ecuatoriano según la prensa azteca esto tras el regreso inminente de eric castillo para juntarse nuevamente con airton preciado y félix torre esta vez el técnico guillermo almada estaría por tener en su fila alex el nacional manu balda que dejaría atlas por falta de oportunidades mientras que el ecuatoriano juan cazar es quien no estaría dentro de los planes de atlético mineiro a todo esto varios clubes de brasil han mostrado interés en fichar al tricolor el cuadro de palmeira estaría muy cerca de hacerse de los servicios del ecuatoriano en tanto que el portero alexander domingue tendría ofertas para dejar el cuadro de vélez alfie según se pudo conocer que lanús busca fichar al ecuatoriano para lo que resta de la temporada 2020 además que cuenta con el visto bueno del nuevo director técnico mauricio pelegrino quien desea contar con el portero ecuatoriano en su plantel mientras que pérvice estupiñán fue convocado para el compromiso entre osasuna versus real sociedad el ecuatoriano seguramente será titular para este compromiso actualmente osasuna se encuentra ubicado en el puesto 11 con 34 puntos en tanto que barcelona sporting club realizó su última práctica de esta semana realizando trabajo físico vemos ya toda la plantilla amarilla poniéndose a punto para encarar la liga pro y la copa libertad dures y finalmente luis fernando zaritama perdonó a barcelona una tremenda deuda además que el jugador opinó que nunca vio a un club muy mal manejado si me quedaron debiendo pero le voy a ser muy franco no demandé al club no no lo hice cuando yo estuve en barcelona la verdad que me apenó mucho el ver un club como se lo estaba manejando como a ver si tenía la experiencia de haber estado en deportivo quito que dentro de todo había mucha deuda y todo el tema pero nunca había una institución tan mal manejada como barcelona en el país créanme que nunca lo vi era era increíble era como estar como la famosa frase estar en una hacienda no teníamos para agua no teníamos para medicina no teníamos absolutamente opciones en cuanto a la estructura de una institución y la deuda llegó hasta casi seis meses en ese momento hace qué tiempo usted estaba en el barcelona hace seis años en 2014 y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima oportunidad nos vemos